¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe? Yo creo que es un aficionado de la América Muerta. Más bien yo te diría de Alfredo Ten. Dile, no, es el Capitán de América para que ganen las Águilas. Es muy padre entrar aquí al Estadio Azteca y más con estas promociones. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Sabes qué, amigo? Está muy padre, tu disfraz está muy chido, pero la promoción del disfraz nada más era para mujeres y niños. No mames, no traigo disfraz yo. Y al final, en esta celebración de muertos, el funeral fue para las aspiraciones de Pachuca, al intentar llegar a la liguilla. Pues mal, muy mal, pero nosotros queremos simple y sencillamente que Hugo Sánchez siga, porque Hugo Sánchez no juega. Son los jugadores, y a los jugadores que no quieren jugar que se vayan, porque no sienten la camiseta, no sienten el corazón del Pachuca, no sienten a Pachuca, que se vayan. Desde dos a tres años, así se ha hablado por Jesús Martínez, no por mí, por Jesús Martínez y Andrés Pazzi, y por supuesto me gusta la idea. Eso es malo. Tengo que reconocer como aficionado de Pachuca, que no hemos estado tan bien en los últimos dos años. Pocas veces habíamos visto al presidente del equipo, al señor Jesús Martínez, tan molesto y como él nos decía, tan apenado. Normal que esté así. Le gustaría ver a su equipo ganar siempre, le gustaría ver a su equipo morirse dentro de la cancha tratando de sacar el resultado, y nosotros no lo hemos hecho de esa manera, nosotros también estamos apenados. Con imágenes de Miguel Azúa, para la afición Adolfo Díaz.